Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Tenemos más de 10 años liderando el tema de economía y emprendimiento. Y por supuesto, también en el marco de las relaciones internacionales de Gerencia para Todos, nos acompaña hoy la representante de la Embajada de Alemania, la licenciada Mariela Rosso. Ella es la encargada de Política, Economía y Cultura de la Embajada de Alemania. Y vamos a conversar sobre el conjunto de actividades que realiza esta institución que también tiene una interesante guía de instituciones alemanas en Venezuela y hay unas actividades específicas para el mes de diciembre. Entonces, quería dar ese marco para que nuestra audiencia pueda aprovechar también toda la información que puedan brindarnos. Adelante. Bienvenida, licenciada Mariela Rosso. También nos acompaña el señor Tomás Pettersen. Vamos a comenzar entonces la conversación con la licenciada Mariela Rosso. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en las actividades. Fundamentalmente en diciembre, en realidad, estamos concentrados en la Navidad y nos centramos en dos eventos. Es decir, las comunidades, tanto la católica como la evangélica luterana, aquí en Venezuela, organizan dos mercados de Navidad. Pero sí me gustaría mencionar que efectivamente nosotros nos apoyamos mucho en las actividades. Hay una red de instituciones alemanas con presencia en Venezuela. Está el Goethe-Institut, está la Asociación Cultural Humboldt, por ejemplo, la Cámara Venezolano-Alemana de Comercio, las fundaciones políticas, etcétera, etcétera. Y están ambas comunidades, como decía, de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana, que tradicionalmente organizan sus mercados navideños en diciembre. Son, por lo general, muy esperados. La gente los va a buscar, además, por el tipo de cosas que se ofrecen allí. Y es muy interesante también que en Venezuela disfrutemos de, vamos a decirlo así, de las ventajas internacionales que tiene un país como Venezuela. Porque Venezuela es un país compuesto de personas de todo el mundo. Es uno de los países, en consideración de ese programa, de los países más globales de Venezuela. Con colonias muy importantes. Claro, entonces nos interesa muchísimo lo que está organizando, las actividades específicas que está organizando en Venezuela la Iglesia Evangélica Luterana. Que tiene un programa específico del cual vamos a hablar en este momento, por favor. Sí, bueno, habría que decir que esta comunidad ya tiene aquí en Venezuela más de 100 años, más de casi 120 años. Y esta Navidad van a organizar su aniversario número 65, mejor dicho, su bazar número 65, su bazar alemán. O sea que ha sido una actividad que se ha sostenido en el tiempo, como digo, que es tradicional. Y va a ser este año, el 27 de noviembre, el domingo 27 de noviembre, desde las 10 y media de la mañana, en sus espacios en Altamira. Y bueno, durante, a lo largo de todo el día, hay todo tipo de eventos allá. Empezando por gastronomía alemana, por ejemplo. Nos gusta. Claro, hay de todo tipo de cosas, no solamente, bueno, salchichas alemanas, la tradicional ensalada de papas, todas las ensaladas, etcétera, sino también lo que de verdad que es divino y no hay que perderse, hay que llegar temprano para encontrarlo. Son la inmensa variedad de tortas alemanas que hacen, además, personas de la misma comunidad. Este, y que, bueno, son, de verdad que son, además, espectaculares, son divinas. Aquí cabe decir la palabra Wunderbar. Wunderbar, sí. Estupendo, ¿no? Maravilloso. Y bueno, también otro atractivo enorme es que venden una cantidad de productos que vienen de Alemania, que solamente se pueden conseguir allá, como por ejemplo los tradicionales almanaques navideños de chocolate, con sus ventanitas, para los niños, que están todos los años allí, o por ejemplo. Pero los niños empiezan a comer entonces todo el calendario desde enero en adelante. Hay que, no. Tienen que esperar. Eso es, eso es durante todo el mes de diciembre, desde el primero hasta el 24 van habiendo cada día una ventanita y tienen su chocolate. Ah, pero muy bien. Pero lo que hay que sí es aguantar a los niños para que no se coman todos el primer día, por lo general. Es una cuestión muy difícil. Pero, oye, nos encanta reportar estas actividades que, dentro del auspicio de la Embajada de la República Federal de Alemania y, por supuesto, la Iglesia Evangélica Luterana de Venezuela realizan. Y entiendo que la actividad se va a realizar en Altamira. Así es. Hay que estar Quinta San Miguel, urbanización Altamira. ¿Va a ser ahí o dónde va a ser? Es básicamente la castellana, en la prolongación de la cuarta avenida de Altamira, que es básicamente la prolongación que nos lleva a la Farmatodo y la heladería 4D. Es cerca de ahí. Sí, es en esa prolongación que está la sede nuestra en la castellana. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando con Mariela Russo y el señor Tomás Pettersen, que son organizadores de esta interesante feria navideña que auspicia la Iglesia Evangélica Luterana de Venezuela. Ya regresamos. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.